Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este conversatorio titulado El Sistema de Pensiones Español, el reto de la sostenibilidad y suficiencia. Está orgullosamente organizado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Social y Sistema de Pensiones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el Instituto de Investigaciones Económicas, con un grupo representativo de personalidades especialistas en el tema. Bueno, pues es un gusto abrir este evento y como director del IEC ser parte de esta convocatoria. En esta ocasión tendremos la exposición de la doctora Beatriz Rosado Cebrián, profesora investigadora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Escuela Politécnica de Cáceres de la Universidad de Extremadura de España. La doctora Rosado fue investigadora visitante en nuestro instituto en 2015 en el programa de becas Iberoamérica Santander para investigadores jóvenes y desde entonces se ha vinculado a los investigadores que desarrollan el tema de estudios sobre pensiones y que hoy forman parte de la unidad de investigación en desarrollo y políticas públicas de nuestro instituto. Y ahora participan también en el grupo de trabajo CLACSO, coordinado por Sergio Carpenter, de la IDA de Argentina, y Berenice Rodríguez, de nuestro instituto de la misma unidad. Este tema de las pensiones es un tema álgido, ¿verdad? Y el caso español pues es el que reúne las características y las garantías que respaldan en el sentido clásico la seguridad social, un sistema público solidario, de amplia cobertura, de beneficio definido y derivado del Pacto de Toledo. Así, el acuerdo político que se ha ido renovando para mantener las características que le han dado la seguridad a la mayoría de los jubilados españoles y que el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer su proceso y sus retos por nuestra ponente. Y bueno, es un placer escuchar este tema, desarrollarlo sobre todo porque no solo en México sino en toda Latinoamérica viene una etapa muy complicada en este tema de las pensiones y pues el caso español para todos nos va a enriquecer y nos va a transferir conocimiento de cómo se está operando allá este tema. Y pues bueno, sin más, yo les doy la bienvenida y le agradezco a la doctora Berenice por la coordinación de este conversatorio y a todos los ponentes, con seguridad estaremos escuchando con mucho interés el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Sánchez. Por favor, Rodolfo Gómez como nuestro anfitrión de Claxo y del grupo de trabajo y de lo que ha significado para expandir este evento y estas reflexiones sobre pensión. Rodolfo. Bueno, mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este conversatorio que está, si bien es cierto, como bien dice Berenice, y le agradezco que esto tiene que ver con estas posibilidades técnicas a partir de las cuales podemos organizar este tipo de encuentros, en este caso a través del uso de la plataforma Zoom de Claxo. Pero lo cierto es que este conversatorio es puro mérito de Berenice y de Sergio, quienes coordinan ambos el grupo de trabajo de seguridad social y sistema de pensiones. Hace ya algunos años atrás, hace dos años exactamente, el grupo de trabajo de seguridad social y sistema de pensiones fue seleccionado por un comité de selección, luego rubricado por el comité directivo de Claxo. Y esto fue así en la medida que consideraron que este tema, el tema de la seguridad social y el sistema de pensiones es evidentemente un tema central, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. Un tema que está siendo puesto en discusión, porque a partir de, diríamos, este cierto triunfo de lo que serían las políticas neoliberales en prácticamente todo el mundo, esto que históricamente ha sido un derecho de las trabajadoras y los trabajadores está siendo puesto en discusión, ¿no? Y quien, obviamente, tenemos aquí a María José, digamos, donde mejor se ha ejemplificado eso ha sido en Chile. De modo tal que estemos discutiendo sobre estas cuestiones, bueno, hoy con la exposición de Beatriz respecto de lo que sucede en España, pero que esta discusión esté instalada hoy día en Argentina, en México, en toda América Latina es de una importancia extraordinaria, y desde ese punto de vista, Claxo como red que nuclea centros de investigación en ciencias sociales de toda la región, para América Latina y, obviamente, para todo el mundo, poner en discusión estos temas es central, ¿no? A través, justamente, de lo que sería la red Claxo. Así que, damos la bienvenida en nombre de la red Claxo. Agradecemos a Berenice, a Sergio, a Armando por esta posibilidad y esta organización, ¿no? A las expositoras, ¿no? Por este encuentro, donde se va a poner en discusión algo que es, por cierto, muy importante en todo el mundo. Así que, bueno, en nombre de Claxo, en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, agradezco mucho a todos ustedes este encuentro, esta participación. Saludo, en nombre también de la secretaria ejecutiva de Claxo, Carina Batiani, del coordinador del área de investigación y del área de grupos de trabajo de Claxo, Pablo Gomaro, que, bueno, lamentablemente no pudieron hoy estar porque, bueno, estamos realmente con muchas actividades, ¿no? A partir de la virtualidad, ¿no? Lejos de tener menos actividades, tenemos muchas más. Y, obviamente, eso es una muestra de muy buena salud. Así que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias, Berenice y Sergio, por esta organización. Así que, bueno, bienvenidos y el agradecimiento de todo Claxo para ustedes. Gracias, Rodolfo. Sergio, ¿quieres dar la bienvenida o iniciamos con Beatriz y con…? ¿Tienes tu micrófono cerrado? Muy cortito y sumarme a la bienvenida, al agradecimiento a las instituciones, al Instituto de Economía de la UNAM, a Claxo por el apoyo, a Berenice, que ha sido la real motora de esta actividad y, por supuesto, a la panelista Beatriz, que gentilmente ha aceptado nuestro convite para participar, para revisar la situación de las pensiones de España. En nuestro GT, que está abocado fundamentalmente a Latinoamérica, es muy importante conocer lo que ocurre en el mundo europeo de las pensiones. En Europa nacieron los regímenes de bienestar, ¿no? Aquellas construcciones abocadas al bienestar, a esa capacidad de enfrentar riesgos sociales. Entonces, bueno, las pensiones tienen un desafío, son una parte importante de los presupuestos nacionales, tienen ese desafío de la sostenibilidad, que a veces se identifica arruinamente, creo yo, con el tema demográfico, y, digamos, cuando es un problema de origen, digamos, fundamentalmente económico. Pero bueno, queremos conocer detalles del sistema de pensiones de España, y para esto, entonces, saludamos y le damos la bienvenida a Beatriz, hoy en su exposición. Muchas gracias, Beatriz, hago una breve presentación tuya. Eres licenciada en Ciencias Actoriales y Financieras y doctora en Ciencias Económicas. En actualidad es profesor en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura. Pertenece al Grupo de Investigación Sistema de Pensiones Públicas de la Universidad de Extremadura, a la unidad asociada en Extremadura del Instituto Polibienestar de Valencia, y al Grupo Claxo de Seguridad Social y Pensiones. Su investigación se centra en el estudio y análisis financiero y actuarial de la solvencia y sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, así como en la brecha de género que se produce en las prestaciones. Ha realizado estancias de investigación financiadas en instituciones de prestigio internacional, entre las que destaca la realizada en la UNAM en el año 2015 y en la Universidad Politécnica de Lotz en Polonia en el año de 2018. Ha publicado artículos y presentado trabajos y conferencias nacionales e internacionales y participado en proyectos de investigación de concurrencia competitiva nacional y actualmente en el proyecto ECOBIO sobre la violencia económica de la Comisión Europea en el programa Horizonte 2020. Es un gusto para nosotros tener a Beatriz y te doy la palabra para que inicies tu presentación. En primer lugar agradecer las palabras de afecto que siempre tiene Berenice hacia mí y la presentación que ha hecho y sobre todo también agradecer que en los momentos en los que mundialmente estamos pasando, en estos momentos sigamos trabajando y sigamos apostando por intentar dar soluciones a estos problemas que tenemos sociales, de seguridad social. Agradecer por supuesto la pertenencia a Claxo por parte de Berenice y por parte de esta invitación también de Sergio y todos los trabajos que se realizan a través de conversatorios, boletines en los que estoy que está totalmente al día gracias a lo que pasa en América Latina y que siempre me ha interesado mucho y más desde que estuve allí, desde que tuve el placer de poder empezar a trabajar con ustedes. Bueno, para mí voy a empezar con mi presentación. Voy a compartir la pantalla. No sé si voy a poder. No sé por qué no me deja abrir la pantalla. Sí, Beatriz, todos los panelistas tienen habilitada esa función para compartir pantalla. Es el botón verde de abajo. Sí, sí, pero me salen problemas cuando digo escritorio, no me deja avanzar. ¿Archivos puede ser? ¿Tenés abierto el archivo primero en tu computadora? Sí, sí, lo tengo abierto. Ah, entonces cuando apretás el botón compartir pantalla, te debería aparecer una pantalla y ahí seleccionás cuál es el archivo que querés mostrar y le das compartir. Espera, a ver, un momentito, vuelvo otra vez. No me aparece. En la parte inferior de la pantalla hay una parte que dice compartir pantalla. No sé si lográs verlo ahí abajo. Sí, pero me aparece escritorio, pero no me aparece nada en el escritorio. Abrí primero, por favor, el PowerPoint. Antes de compartir pantalla, abrí el PowerPoint. Lo tenés que tener abierto primero. Y luego ponés la función de compartir. Ah, ahí Berenice lo está compartiendo. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Lo comparte ella? Sí, 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 lo puede compartir ella y mientras vos hablas. Berenice, ¿podés poner, por favor, pantalla completa? Muchas gracias. Así se ve mejor. ¿Lo podéis ver todo? Es que yo no veo bien. Bueno, ahora, ahora, si lo puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Aquí me quiero centrar porque es un índice del contenido que vamos a mostrar a lo largo de la presentación. Una introducción de cómo es el sistema de pensiones de jubilación, aunque como bien ha dicho el director del instituto, lo tenéis muy estudiado y sabéis que es un sistema de reparto, un sistema de prestaciones definidas. Pero, sobre todo, quiero formular y quiero explicar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos diez años y, sobre todo, las reformas que se van a acometer próximamente, ¿vale? De hecho, fijaos que ha sido casualidad poner la fecha de hoy, pero que esta misma mañana se han aprobado las recomendaciones de las futuras reformas que se van a realizar en España en el Pacto de Toledo. Y, además, yo misma me he apuntado que ha habido un gran consenso que avala las futuras reformas que van a acometerse en los próximos meses. Para que sepáis que hoy es un día, la verdad, que lo hemos puesto, parece ser que lo hemos puesto a posta, ¿vale? Que ha sido redondo. Bueno, una pequeña introducción que a mí me gustaría hacer y, sobre todo, es sobre el sistema de pensiones español. Se trata de un sistema de reparto en el que todos conocemos que el sistema de reparto se basa en el pacto intergeneracional que existe entre las generaciones actuales. Es decir, nosotros somos conscientes de que estamos pagando las pensiones de los actuales pensionistas a cambio de percibir nuestra pensión en el futuro. Es decir, hay un pacto entre generaciones y esto va a ser importante porque, además, este sistema de reparto, ante todas las reformas acometidas en Europa y, sobre todo, en España, nunca se ha modificado. Y, de hecho, una de las modificaciones, una de las recomendaciones que se establece en el Pacto de Toledo es «Señores, efectivamente necesitamos reformas, pero siempre dentro del marco del sistema de reparto y, por favor, no nos salgamos de ese sistema de reparto para que pueda llegar a la mayor parte de la población posible». Además, es un sistema de prestación definida que vamos a ver posteriormente cómo se va a calcular, pero todos podemos conocer cuál va a ser nuestra pensión. Aún así, existe una preocupación por la sostenibilidad del sistema a largo plazo y por la suficiencia. Efectivamente, yo diría que es por tres variables o parámetros básicos. La sostenibilidad, la suficiencia y la equidad de las pensiones. Más tarde en el debate os diré mi opinión al respecto, pero para que sepan que esos tres parámetros deben estar o han estado reflejados en las reformas que se han llevado a cabo en España hasta el momento y las que se van a llevar a cabo en el futuro serán siempre bajo esos tres parámetros fundamentales. La reforma más importante de los últimos años, y la vamos a ver con detenimiento, ha sido en el año 2011, en el que se produjo una gran reforma, pero a nivel paramétrica, de los parámetros para efectuar cambios en la pensión final que vamos a obtener. Y en el año 2013, que además hablamos mucho de esta reforma cuando yo estuve en México, porque era la primera reforma que se establecían cambios en el sistema de pensiones, no solo para los actuales cotizantes del sistema, que somos nosotros que de pronto nos puedan cambiar las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, sino que a través de esta ley era la primera vez que se cambiaban parámetros, por decirlo de alguna forma, o parámetros esenciales para los actuales pensionistas del sistema, como a través de la revalorización de la sesión. Hay nuevos retos, por supuesto, tenemos las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ya os adelanto que ha tardado cuatro años en ponerse de acuerdo en estas recomendaciones, y por supuesto, debatiremos sobre qué consecuencias y efectos va a tener esto para la población jubilada. Berenice, por favor. Berenice, por favor. Como pueden ver la fórmula ahí, que nuestra pensión va a depender básicamente de tres parámetros fundamentales. En primer lugar, de la edad de jubilación. En segundo lugar, del número de años cotizados. Y en tercer lugar, se va a calcular la pensión en función de la base reguladora de los últimos años que se haya cotizado. Con lo cual, vamos a ver que la reforma, los parámetros que se van a variar, van a ser en estas funciones. En el incremento de la edad de jubilación, en el incremento, van a establecer incrementos para el número de años cotizados, y así poder disminuir la pensión en parte. Por favor, siguiente diapositiva. Antes de empezar con la reforma, es de decir que el real decreto que legisla todo el sistema de pensiones es del año 97. Ya establecía la edad de jubilación de hace muchísimos años, en los 65 años de edad. Y una cosa que yo solamente quiero mantener es que se debe tener en cuenta 15 años, se deben tener como mínimo 15 años cotizados inmediatamente anterior a la pensión en jubilación. Porque quiero decir que después de todas las reformas que vamos a ver, esta excepción, este requisito, se va a mantener en el tiempo. Siguiente diapositiva. Estas son las modalidades que nosotros tenemos en la jubilación, que teníamos anterior a la reforma de 2011 y que mantenemos en la actualidad. Es una jubilación ordinaria, una parcial en la cual nosotros podemos estar jubilados parcialmente y tener una cierta actividad laboral, una flexible y una anticipada. Y en la anticipada es la que va a recobrar mucha importancia a partir de las reformas, porque se van a tratar de indirecer esas jubilaciones anticipadas. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos las reformas que se han establecido en los sistemas de pensiones en los diez últimos años, prácticamente. La primera reforma que tuvo un gran valor para la población española y que además produjo un gran malestar hasta que nos hemos ido haciendo la idea y demás, ha sido la ley del año 2011, la ley 23-2011, en el que establece un parámetro fundamental y es que incrementa la edad de jubilación por primera vez en el sistema de pensiones español. Se incrementaba y establecía dos tipos, como pueden ver en la diapositiva, de jubilación ordinaria. Una, a los 67 años de edad, manteniendo los 37 años cotizados, y solamente nos podremos jubilar a los 65 años de edad si al menos tenemos como mínimo 38 años y 6 meses cotizados. Bien, pero todos saben que a partir de la crisis, y en España hubo una crisis muy aguda, a partir del año 2008, se producían jubilaciones anticipadas por causas muy imputables al trabajador, que es por cerros de empresas, ERTE, o muchos trabajadores que quedaban en determinada vulnerabilidad en el mercado de trabajo, pues al tener paros de larga duración y no poder incorporarse en el mercado de trabajo en edades muy cercanas a la jubilación, pues con 50, 55 años. Así se establecen dos modalidades de jubilación anticipada. La primera, pues por casos no imputables al trabajador, como pueden ver, a los 61 años, con 33 años cotizados, y otras de forma voluntaria a los 63 años de edad. Esto fue importante, pero además, en el año 2013, dos años después, a través de un real decreto legislativo, se endurecen aún más las condiciones de acceso en cuanto a la jubilación anticipada, para intentar que la edad de jubilación efectiva, la real, sea lo más parecida a la jubilación ordinaria. Siguiente diapositiva. Bien, he de decir que las reformas del año 2011 han sido una reforma que se está estableciendo de una forma paulatina, tal es así que todavía no tenemos la reforma al 100% incorporada a nuestro sistema. Por eso muchos investigadores o autores se debaten entre si estas reformas que tienen tantísimo periodo de transición van a resultar realmente eficaces a la hora de medir la sostenibilidad, porque esa sostenibilidad nosotros ahora no la podemos tener en cuenta hasta que no pase cierto tiempo para ver si estas medidas han tenido efectos. Pues a partir del año 2013, como pueden ver en la diapositiva y en el cuadro, se van incrementando de forma paulatina los años necesarios de la edad legal de jubilación. Y fíjense que no será hasta el año 2027 hasta que se establezcan los 67 años de edad de jubilación, como ven, un periodo bastante largo, bastante amplio. Sí se mantiene lo que yo decía anteriormente hasta la reforma, el periodo de cotización mínimo de 15 años, pero se va a incrementar esa base reguladora para tener en cuenta el cálculo de la pensión en los últimos 25 años. Todos conocemos cómo evoluciona, Aguasti, por el tema de los gráficos, cómo evolucionan los salarios o las bases de cotización en función a la edad. Y vemos que si nosotros tenemos en cuenta mayor periodos de años, vamos a bajar esa pensión. La idea cuando se establece esta reforma es, bueno, si vamos a vivir más años, si la esperanza de vida se está incrementando tanto, vamos a tener una pensión un poquito más baja al principio para poder pagarla durante más tiempo, para poder sostenerla durante más tiempo, que sean pagaderas. Además, se establece, pues, porcentajes adicionales en cuanto a los años cotizados, es decir, se intenta beneficiar a aquellas personas que quieren permanecer en el sistema durante más tiempo del necesario de los 65 o más allá de los 67 años. Y se introducen, y es la primera vez que se introducen, pero a partir de ahí vamos a ver un largo recorrido en cuanto a las lagunas de cotización. Por ejemplo, es la primera vez que se establece cómo implementar periodos de cotización efectiva, por ejemplo, a aquellas personas, a aquellos hombres que habían tenido vacíos en sus vidas laborales por hacer el servicio militar, ¿vale? Pues, se intenta regular de alguna forma. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos que, por supuesto, el cálculo para tener en cuenta esos 25 últimos años no va a ser de hoy para mañana, como he dicho, es una ley con un periodo transitorio muy amplio, y no será hasta a partir del año 2022, cuando se incorporen esos últimos 25 años. Luego vamos a ver qué es lo que estamos pensando a día de hoy con esas recomendaciones, si va a ser a partir del año 2022 o se va a postergar a algunos años. Por favor. También, pues, establecemos una estructura reguladora en cuanto al porcentaje a aplicar por los años para tener en cuenta los años cotizados, ¿no? Es decir, a mayor número tenemos que mejorar la contribución al sistema y tenemos que ser flexibles en cuanto más cotizas, más pensión vas a dar de poder disponer. Por eso se establecen unos porcentajes reguladores que se van a ir incrementando en función del número de años cotizados que tengamos. Como pueden comprobar, también la horquilla es bastante amplia y podemos tener que hasta a partir del año 2027 es cuando vamos a tomar los 37 años cotizados y con todos estos porcentajes a tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Bien, con todo esto y antes de empezar con esa reforma, quiero decir, en el año 2011, al finalizar la ley, hay un apartadito, un párrafo final en la ley en el que establece y dice, a partir del año 2027 se tendrá que analizar o ver una serie de reformas para establecer la vinculación del aumento de la esperanza de vida con la edad de jubilación o con la pensión, lo que se establece como factor de sostenibilidad. Pero se deja un poco abierto en la ley y se dice que será a partir del año 2027. Bueno, las circunstancias económicas del país, la situación de déficit de la seguridad social es tal en el que esta reforma se adelanta tanto que solo dos años después, en el año 2013, el gobierno que estaba en ese momento encarga un comité de expertos y le dice, por favor, necesitamos saber cómo podemos reformar las pensiones en el ámbito de mejorarlas con ese incluir un factor de sostenibilidad como muchos países ya habían hecho. Por ejemplo, nuestra vecina Portugal, Italia y demás habían ya incorporado algún factor de sostenibilidad en el que la pensión a la hora de calcular nuestra primera pensión ya vendría establecida por ese incremento de la esperanza de vida que estamos tomando en los últimos años. Luego hablaré qué está ocurriendo con la esperanza de vida. Y establecieron en el comité de expertos dos factores. Un factor de equidad intergeneracional en el que es un cociente que a medida que las generaciones se vayan incorporando a la población pasiva, se va a calcular en función de la evolución de la esperanza de vida y ese cociente se multiplicará por esa pensión. Pero además este comité de expertos se atreve a realizar algo que hasta el momento ninguna reforma se había atrevido. Y era lo que os comentaba. Todas las reformas van de la mano del sistema de reparto, pero todas las reformas eran de la mano de reformas paramétricas. Es decir, nos cambiaban las reglas del juego a los contribuyentes en ese momento. Pero no se tocaba a la población pasiva, no se tocaba a la población jubilada. Con este factor de revalorización anual, que así lo llaman los expertos, lo que previenen es, no sé si conocen, que las pensiones hasta entonces, hasta ese año, hasta esa fecha, se revalorizaban en función del índice de precios al consumo. Es decir, lo que nosotros consideramos el IPC interanual, la variación para que no disminuyera la capacidad de compra o el poder adquisitivo de los pensionistas. Tal es así que se establece en el artículo 50 de nuestra propia constitución española. Bien, pues ellos dicen que las pensiones ya no se tienen que revalorizar con el IPC, sino que se diga de una fórmula bastante complicadilla, pero una fórmula en el que las pensiones se revalorizarán en función del equilibrio presupuestario de ingresos por cotizaciones y gastos por pensiones en el sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tal es así que el Pleno del Congreso de los Diputados, finalmente el 23 de diciembre del año 2013, se aprueba esta ley. Básicamente, con los parámetros y las reformas que habían contemplado los expertos, llamándolos de otra forma, al factor de equidad intergeneracional lo llama factor de sostenibilidad, si lo pueden comprobar cómo es. Pero vamos, es una simple fórmula en la que, en función de la evolución de la esperanza de vida de las generaciones que se van incorporando a la pensión, van a ir bajando esa pensión, porque entendemos que van a cobrar esa pensión durante más tiempo. Siguiente diapositiva. Ahí tienen la evolución prevista. Un comentario. No te están escuchando muy bien por YouTube, si pudieras ajustar bien tu micrófono para que te escuchen mejor las personas. ¿Ahora? No sé si... Está mejor. ¿Mejor? Sí, esta vez me escucho como eco, a mí misma. ¿Vale? ¿Me escuchan ahora mejor? Bien. Bien. Sí. Vale. Comentaba que ahí está la evolución prevista. En ese momento, el Ministerio de Empresa y Ecuridad Social, que realizó en cuanto a las hablas que nosotros teníamos del Instituto Nacional de Estadística de la previsión de esa esperanza de vida. Os debo decir que en el año 2020, nuestra esperanza de vida es cerca de 83,6 años. ¿Vale? A pesar de que ha disminuido nueve meses en los últimos años, debido a la pandemia y a las consecuencias del COVID, el incremento de mortalidad que ha habido, ha disminuido nueve meses, pero aún así nos estamos situando en cifras de esperanza de vida bastante elevadas. Podemos ver que una persona que se jubila a los 60 años, por ejemplo, o una jubilación anticipada, puede cobrar su pensión cerca de 23, 24 años. Siguiente diapositiva. Ese índice, este factor de sostenibilidad, en la ley se aplica, en el que dice que empezará a aplicarse a partir del año 2022. Es decir, nosotros, a día de hoy, todavía no se ha aplicado ese factor de sostenibilidad y vamos a ver qué ocurre con el mismo. ¿Vale? A diferencia de lo que decíamos de la revalorización de pensiones con el IPC, se establece el IRP. Como pueden comprobar ahí, es una fórmula un poquito complicada, pero que yo básicamente les voy a decir, en el que el IRP nos dice que las pensiones se van a revalorizar en función del equilibrio que existe entre las contribuciones y los ingresos por cotizaciones sociales al sistema y los gastos o el incremento, por ejemplo, de pensiones que haya en un momento determinado para una generación futura. Esto nos va a dar una idea de cómo va a estar el país en un momento determinado, de cómo va a estar la situación económica para poder revalorizar las pensiones. Tal es el revuelo que se formó, que efectivamente el gobierno aprueba este índice de revalorización de pensiones, pero pone límite. Establece un suelo, un límite mínimo del 0,25%, es decir, las pensiones se revalorizarían como mínimo ese 0,25% y un máximo que sería el IPC más el 0,50% con la idea de que pudieran recuperarse, en épocas de bonanza económica pudieran recuperarse esa pérdida de poder adquisitivo. Bien, he de comentar que este índice de revalorización de las pensiones se comenzó a aplicar el 1 de enero de 2014 hasta el año 2018, que luego voy a comentar, no quiero adelantarme, para lo que ha pasado a partir de este año 2018. Por favor, siguiente diapositiva. Estos cuadros resumen pueden ver las principales características de las reformas que ha habido de los dos años, para que puedan ver de forma mucho más esquemática qué han sido las más amplias e importantes realizadas hasta la fecha. El objetivo principal ha sido garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo, reformas paramétricas. Lo único que podemos decir es el periodo transitorio tan elevado de la ley del año 2011, desde el año 2013 al año 2023, y cómo las afectan solamente a los actuales pensionistas en el caso del índice de revalorización de las pensiones. También tenemos, por otra parte, el factor de sostenibilidad, que como digo bien, es un parámetro que se ha utilizado ya en Europa, en muchísimos países, que es un parámetro en el que determina cómo el aumento de la esperanza de vida, debe modificar y debe tener en cuenta, pues, esos plazos, esos pagos en cuanto a las pensiones, pero que todavía aquí en España no se ha llegado a aplicar. Siguiente diapositiva. Bien, aquí solamente he querido poner una pequeña incidencia de autores que han estudiado, y hemos estudiado las reformas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde los diferentes sistemas, es decir, cómo mejoran los indicadores, si se logra la sostenibilidad, que luego veremos a ver, la solvencia, y de cuanto al punto de vista desde la población, ¿no? Queremos saber también si esas pensiones son sostenibles, pero también si son suficientes para la población, es decir, si funciona la suficiencia, existen niveles de pobreza en los futuros jubilados con estas reformas, y ahí tenemos algunos efectos, ¿no? Algunos autores que he querido poner. Bien, a partir del año 2013 se establecen series de reformas pequeñitas, por decirlo de alguna forma, a través de reales decretos, pero una de las reformas que se establece en el año 2016 es, y además os digo, porque esta semana ha salido la noticia que la estaba buscando por ahí, ahora os comento, y luego podemos establecer en el debate, porque, como ha dicho Berenice en mi presentación, yo no solo empecé estudiando la sostenibilidad y solvencia en los sistemas de pensiones, pero nosotros también hemos trabajado juntas, ¿verdad? Algo sobre, hemos empezado a trabajar sobre la brecha de género, es decir, esas diferencias de género en las pensiones, que vienen propagadas sobre todo del mercado de trabajo, ¿no? Bien, pues, a partir del año 2016 se establece una nueva reforma en el sistema de pensiones, que se llama o se denomina complemento de maternidad. Ese complemento de maternidad intenta suplir, intenta complementar a las mujeres que habían sido madres, bien de forma natural o por adopción, en función del número de hijos, ¿vale? De dos hijos es un 5% más de su pensión, tres hijos era un 10% más de su pensión, y más de cuatro hijos sería un 15% más de su pensión. De forma, en broma, nosotros siempre decimos en el equipo cuando establecemos un debate así es, más de cuatro hijos ya no te resulta rentable para el sistema de pensiones, porque te van a dar lo mismo, ¿no? En cuanto al complemento de maternidad. Bueno, pues, esto que se había producido, este hecho que se había producido para mejorar las pensiones y reducir la brecha de género en las pensiones, puesto que se están viendo que las carreras laborales de las mujeres son más inestables, existen más periodos de nacividad, pues porque son las mujeres las que se acogen a reducciones de jornadas laborales, a excedencias por cuidado de hijos, pero también por el cuidado de mayores, ¿vale? Con lo cual, ven reducidas sus pensiones y se ven muy perjudicadas. Bien, desde el año 2016 hasta ahora, en estos cuatro años, se han acogido muchas mujeres y todas las mujeres han podido establecer este complemento de maternidad. Pero, es decir, que hubo una denuncia de un hombre que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el que considera discriminatorio este complemento de maternidad, porque la ley establece el complemento de maternidad para el caso de las mujeres, pero no para los hombres que también hayan tenido esto. Pues, es decir, que esta semana hemos podido ver, bueno, esta semana no, el Tribunal ya se pronunció en su momento dando la razón y diciendo que este complemento de maternidad era discriminatorio, con lo cual el Pasto de Toledo, a través de sus recomendaciones, se acoge a lo que es un complemento por periodos no cotizados. Es decir, va a modificarse, o lo que se pretende es reformar este complemento de maternidad ante un complemento de periodos no cotizados para intentar paliar o supervisar de alguna forma aquellos periodos en los que hayan tenido inactividad, pues, desempleo, como digo, excedencia, hayan tenido mayor temporalidad y demás. Con esta forma se intenta beneficiar también a las mujeres, ¿no? Porque vemos, ya os he comentado, que la brecha de género de las pensiones proviene del mercado de trabajo. Podemos ver cómo esa brecha de género es mucho más grande, ¿no? En los salarios, por ejemplo, en el sistema de trabajo, en el mercado de trabajo. Con lo cual se intenta beneficiar a las mujeres, pero intenta no llamarle de ninguna forma para que tanto hombres como mujeres se puedan acoger a esto al complemento por periodos no cotizados para, sobre todo, ante las posibles denuncias de discriminación en las que se ha visto sometido este complemento de maternidad. Siguiente diapositiva. Bien, como dije, el año 2018 va a ser un año importante, porque a partir del año 2013, como os he dicho, se empezaba a revalorizar las pensiones con el IRP, pero en el año 2018 generó… En el año 2018, no desde que se reincrementa y no está imaginado, por supuesto, debido a la situación económica, las pensiones durante todo este periodo de tiempo, en esos cuatro años, se han revalorizado por la mínima, el 0,25%, con lo cual ha generado una importante, pues, bastantes problemas a niveles sociales. Tal es así que el Gobierno en el año 2018, por medio de presupuestos generales del Estado, en lo que nosotros consideramos en mi grupo, en mi grupo de investigación, y aquí tenemos a un autor que es experto, Enrique de Vesta, en que en el año 2018 se establece la contrarreforma. Es decir, en ese momento, ellos derocan parte de la ley del año 2013 y dicen, bueno, el factor de sostenibilidad, de momento, no lo vamos a aplicar en el año 2022, vamos a ver qué ocurre para el año 2022-2023. Y, de momento, las pensiones se van a revalorizar en función del IPC. Bien, pues, eso es lo que ocurre en el año 2018 a través de presupuestos generales del Estado, es decir, a través de los presupuestos. Y en el año 2020, como pueden ver ahí, el incremento también ha sido a función del IPC, un 0,9%, pero todo establecido a través de reales decretos, leyes de los presupuestos generales del Estado. Siguiente diapositiva. Bien, el sistema de pensiones español, como pueden comprobar, y ustedes mismos, pues, siempre tenemos el problema de la sostenibilidad del sistema, ya no solo por las circunstancias económicas, crisis económicas, problemas en el mercado de trabajo, sino también por el problema demográfico con el que nos encontramos. Por una parte, en Europa, se produce un incremento exponencial de la esperanza de vida, pero se produce un descenso de natalidad, ¿no? Nosotros no llevamos al 1,5% por persona, por decirlo de alguna forma, por cotizante. ¿Qué ocurre? Que en los últimos meses, a partir de la pandemia, a partir de que se declara la pandemia, y con todo el COVID, muchos grupos de investigación empezamos a pensar y a ver las cuentas del Estado, ¿vale? Y a las cuentas del Estado me refiero a las cuentas de seguridad social y de pensiones. Porque esa crisis económica que está provocando el COVID va a tener consecuencias importantes para España a nivel de seguridad social. Si no hay empleo, si se produce vivientes, si se producen cierres de empresa, destrucción de empleo, se va a provocar una disminución de ingresos en la seguridad social a través de las cotizaciones sociales. Por tanto, las previsiones es que el gasto en pensiones se va a mantener estable, es decir, la gente se va a seguir jubilando. Y hay que darse cuenta que, además, se está provocando y se va a provocar en los últimos años, se va a producir la jubilación del baby boom que se produjo en todo el mundo, ¿no? Pero los ingresos por cotizaciones van a reducir drásticamente. Tal es así que se cuantifican, fijaos, en el segundo, os voy a decir, que la deuda, el déficit que tenía la Seguridad Social Española en el año 2019 era de unos 16.700 millones. En el segundo trimestre del año 2020 pueden comprobar en la diapositiva que es de 26.600, pero se espera que terminemos el año, es decir, en diciembre veremos las cifras, cercano a los 30.000 millones de déficit de seguridad social. Con lo cual, vamos a tener un problema. Tenemos un problema, el gasto en pensiones se establece cercano al 3,3% del PIB. Es decir, también, que el PIB, las previsiones que hay para España cercanas al PIB, son del menos 10%, ¿vale? De una caída de casi del menos 10, llegando al menos 13%. Con lo cual, tenemos un problema, tenemos un problema que hay que acotar. Las proyecciones, además, apuntan que la tasa de dependencia se va a doblar, es decir, se va a duplicar de alguna forma. Vamos a tener muchísimos más pensionistas que tienen derecho a ser pensionados y muchísimas menos personas que vamos a poder contribuir al sistema para poder pagarnos sus canciones. Con lo cual, tenemos un problema y nos damos cuenta que tenemos un problema en cuanto a la contribución que hay en el sistema y a la falta de equidad y eficiencia del propio sistema. Siguiente diapositiva. Ahí tienen cifras, ¿vale? Les pongo estas cifras que son del mes de septiembre porque, a diferencia de lo que al principio podíamos pensar, que debido a la elevada mortalidad que ha producido la pandemia se reduciría el gasto en pensiones, vemos que el gasto en pensiones sigue incrementando. Y, además, se sigue incrementando porque el número de pensionistas se incrementa, pero es que, además, las pensiones medias van siendo más altas. Estamos hablando de personas de cotizantes que han tenido carreras estables de su vida laboral y que tienen pensiones cada vez más elevadas. Con lo cual, pueden comprobar ahí que, efectivamente, el gasto en pensiones se sigue incrementando. Y somos conscientes de que los ingresos por cotizaciones sociales van a disminuir. Eso ya ha disminuido en este periodo de tiempo. Por favor, siguiente diapositiva. Ahí he querido poner algunos expertos, que algunos conocerán, sobre la opinión que tienen, sobre lo que nos viene y el reto que tenemos que acometer de reformas, nosotros en el caso de España, pero que podría extrapolarse a cualquier país. Porque esa crisis de la pandemia, esa crisis sanitaria, se traduce en una crisis a nivel sociológico, a nivel económico, bastante importante. Con lo cual, ahí pueden ver algunas afirmaciones que hacen autores, como Rafa Domenech, que dice que la crisis tendrá un impacto muy grande sobre el sistema de pensiones en cuanto a la caída de ingresos. O José Antonio Herta, en el que dice que las pensiones, por supuesto que deben ser sostenibles y suficientes, pero que debemos poder pagarlas como sistema. Recordándonos siempre que tenemos ese pacto entre generaciones, que tenemos ese pacto intergeneracional, que nosotros tenemos que pagar a los actuales pensionistas, pero a cambio de que alguien nos pague a nosotros. Siguiente diapositiva. Y aquí llegamos a las recomendaciones de la reforma del Pacto de Toledo. Bien, antes de explicar las reformas, no sé si todo el mundo conoce lo que es el Pacto de Toledo en España. En España es una comisión parlamentaria que se crea en el año 1995, en el que, con el apoyo de todos los partidos políticos representativos en la Cámara, realizan medidas para analizar y mejorar siempre la sostenibilidad del sistema de pensiones españoles. Antes de realizar una reforma de calado y de profundidad, tanto en el año 2012 como en el año 2013, antes se ha pedido opinión, se ha pedido recomendaciones a la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Vale? Esto para que quede bien claro. Bien, pues, desde el año 2016 que fue, recuerden, esa reforma de complemento de maternidad hasta hoy, han pasado casi más de cuatro años de reuniones en las que se establecieron, por fin pudieron dar un, pudieron publicar una serie de documentos con más de 20 recomendaciones en cuanto a cómo se debería realizar ahora las reformas. Ya os digo que hoy es un día importante, porque hemos hecho coincidir este conversatorio sobre las pensiones con el día en el que realmente han ido a aprobarse y se han aprobado, además, por gran mayoría estas reformas para continuar con sus reformas posteriores, estas recomendaciones en el Congreso de los Diputados esta misma mañana. Siguiente diapositiva. Voy a enumerar principalmente las recomendaciones, ¿vale? Y luego, si quieren, en el debate, pues, podemos entrar más en el detalle de algunas que les llame la atención. Hay una recomendación cero. Esta recomendación cero es la defensa del sistema público, es decir, el mantenimiento del sistema de reparto de esa solidaridad intergeneracional en el que todas las reformas que vayamos a efectuar en España, en el sistema de pensiones, tiene que realizarse bajo este parálogo. Es decir, no podemos acometer reformas estructurales del sistema, sistema de cambio, me refiero a cambios drásticos del sistema, sino que tenemos que intentar mantener nuestro sistema de reparto y mejorarlo, mejorar las condiciones para la población, pero también mejorar la sostenibilidad a largo plazo. Una primera recomendación en cuanto a la separación de las fuentes de financiación. Bien, no sé si conocen que en España hay un problema en cuanto a las fuentes de financiación, y es que lo que debería tenerse en cuenta es que las pensiones, por supuesto, deben financiarse con las cotizaciones sociales. Hay en muchas ocasiones, como complementos, como por ejemplo el complemento de maternidad, el complemento a mínimos, no sé si conocen que el complemento a mínimos es porque el sistema español tiene acometida una pensión máxima y una pensión mínima. Aquellas personas que no lleguen a la pensión mínima porque no han tenido periodos de cotización efectivo, siempre se le va a complementar. Bueno, pues esos complementos deberían financiarse a través de impuestos, otras bases del propio Estado, de presupuestos generales del Estado, y no de las cotizaciones de la seguridad social. Además, como otras prestaciones como maternidad o paternidad. De ahí que se habla siempre, y se debata siempre sobre la separación de esas fuentes de financiación, y que estas recomendaciones del Pacto de Toledo nos indican previamente una fecha de licencia. En el año 2023 deben estar claramente separadas estas fuentes de financiación. La segunda recomendación pueden comprobar que la ley y la revalorización de las pensiones la quitaron de un plomazo en el año 2018, y aquí continúa. Es decir, las revalorizaciones de las pensiones que se va a realizar en función de la variación interanual del IPCC. Es muy positivo para los pensionistas, pero también tenemos que ver qué consecuencias va a tener en cuanto a la sostenibilidad y la eficiencia del sistema. Una tercera recomendación, que es el fondo de reserva, lo que nosotros llamamos vulgarmente la usa de las pensiones. Y es que, he de decir, que este déficit en el que yo he hablado, que podemos cerrar el año cercano a los 30.000 millones de déficit, no siempre ha sido así. Ha habido una época de bonanza económica en la que hemos tenido un superávit en la seguridad social. Ese superávit en la seguridad social, ya podemos entrar en el debate en qué se ha podido financiar con ese superávit en la seguridad social. Pero ese superávit en la seguridad social, en la tercera recomendación, lo que nos dicen es que vamos a luchar por tener un fondo de reserva de las cotizaciones sociales. ¿Para qué? Pues para, en momentos en los que ocurran desequilibrios financieros, desequilibrios entre los ingresos y los gastos, poder, pues, tirar de ese fondo de reserva. Una cuarta recomendación es la integración de la cotización, por ejemplo, de autónomos. No sé si conocen que en España existe un régimen general, en el que hablamos para la mayor parte de los trabajadores, pero existe una serie de regímenes especiales, como es el de autónomos, el de hogar y demás, que tienen un montón de cotizaciones. Lo que se intentan es que las cotizaciones de este tipo de personas, de autónomos, de este tipo de figuras, sean lo más cercanas al régimen general para que luego puedan tener el mismo nivel de prestaciones en cuanto a la misma cobertura de esas prestaciones. Los periodos de cotización para acceder a la pensión de jubilación, el pacto de Toledo, los mantiene en los 15 años, pero para calcular la pensión reguladora en los 25 años, que ya nos decía en la reforma del año 2011 y que va a estar efectiva a partir del año 2021. Sin embargo, establece una novedad importante y es que dije que los contribuyentes que hayan tenido dificultades o vacíos o periodos de inactividad en los últimos años podrán elegir aquellas 25 mejores bases, es decir, 25 mejores años para el cálculo de su pensión o de la base reguladora de su pensión. Se establecen, por supuesto, incentivos al empleo, mejoras en la información ciudadana, en la que, por supuesto, yo estoy plenamente de acuerdo. Creo que un sistema que requiere la sostenibilidad debe ser totalmente transparente para los ciudadanos. Cada uno de nosotros deberíamos conocer nuestras aportaciones que realizamos al sistema, deberíamos conocer qué pensión podríamos obtener a diferentes edades de jubilación. No quiero decir con esto que esta información nos lleve a todos por igual, pero sí, por ejemplo, en las edades más cercanas, a partir de los 50 años de edad, una cosa así, podría llegar a este tipo de información. Se va a intentar mejorar el sistema, además de mejorar las plantillas en cuanto a los empleados del sistema de seguridad social. Por favor, siguiente diapositiva. También en cuanto a las mutuas de la seguridad social y la lucha contra el fraude, la recomendación número 10, tenemos lucha contra el fraude y se refiere sobre todo a que intentemos que todas las empresas cosicen por sus empleados. Siempre sabemos que siempre tendremos ahí un porcentaje de empresas, personas que deben intentar no cotizar lo que deberían. esta recomendación número 11 es importante, que es en cuanto a la mejora de las contribuciones, las contribuciones que se realizan al sistema. Y es que es importante reducir los gastos del sistema, como hemos visto, pero también es importante incrementar los ingresos del sistema. Por eso las frases que he puesto de tanto cotizas, tantos obtienes. Es decir, hay que ser conscientes de que nuestra pensión final va a depender de lo que yo haya contribuido al sistema inicialmente, en mi periodo de vida activa o en el que yo llevaba contribuciones a la seguridad social. Y ahí, uno de los parámetros como es la equidad está muy vinculada a la contribuidad. Es decir, debemos ser equitativos, que sean el reflejo equitativos. Actualmente, nosotros nos referimos a que las aportaciones que yo realizo a lo largo de toda mi vida laboral sea equitativo o que sea igualitario a las prestaciones futuras que yo voy a obtener. La recomendación de la edad de jubilación es la prolongación de la vida laboral. Sobre todo, en la recomendación no certifican el incremento de la edad de jubilación, que sí se había hablado y que sí lo tenemos en la reforma del año 2011 hasta los 67 años de edad. Pero sí que incentivan en el que una cosa es la edad legal de jubilación y otra cosa es la edad efectiva que tenemos de jubilación. Lo que vamos a intentar, o con esta recomendación, lo que nos dicen los expertos es vamos a intentar que la edad efectiva y la edad de jubilación vayan, la edad ordinaria o la edad legal vayan de la mano. ¿Vale? Aunque sí es decir que hay muchos autores que dicen que el parámetro fundamental que el que más funciona o el que mejor funciona en cuanto al incremento de la mejora de las obscenigilidades es aumentar esa edad de jubilación incluso 68 años. ¿Vale? La recomendación 13 en cuanto a las prestaciones de jubilación y orfandas quieren mantener que sean prestaciones contributivas a la seguridad social como son a día de hoy pero sí quieren establecer un incremento del porcentaje de la base reguladora sobre la que se calcula. Tal es así porque es cierto que en periodos de crisis económica o en periodos como los que van a venir ahora podemos darnos cuenta de que las pensiones de jubilación pueden ser el principal sustento de muchas familias. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. El sistema debe ser suficiente debe tener garantía de las personas lo que yo les comentaba debemos tener garantía de que efectivamente vamos a poder mantener el nivel de vida que yo tenía como anteriormente a tener la pensión. He de decir que nosotros en España tenemos una tasa de sustitución o una tasa de reemplazo que la medimos en relación al último salario con la primera pensión siempre ha sido muy elevada cercanos a 80-90% con las reformas de cierto que ha disminuido y con valores cercanos del 70% pero que aún así sigue estando bastante aceptable y bastante elevado. La recomendación 15 es intentar incentivar sistemas complementarios sobre todo un sistema del segundo pilar a través de planes pues hay planes de trabajo planes en las empresas intentar incentivar lo máximo posible porque también es cierto que debido al mercado de trabajo al sistema productivo español y sobre todo también debido a circunstancias como la tasa de sustitución que históricamente hemos tenido tan alta no somos un país en el que tengamos muy desarrollados los sistemas complementarios los sistemas complementarios privados La siguiente recomendación en cuanto a las mujeres y los jóvenes por supuesto porque se entiende que las mujeres y los jóvenes pueden ser aquellos colectivos vulnerables en el mercado de trabajo y por tanto van a tener mayores periodos de inactividad temporalidad que puedan afectar y la recomendación en cuanto a los jóvenes es en cuanto por ejemplo a la regulación de los de cargos por ejemplo también intentar incentivar o mejorar las condiciones de acceso en el empleo de las personas con discapacidad incluso de los trabajadores migrantes trabajadores migrantes que en cierta forma a veces nos pueden salvar de la futura insostenibilidad del sistema debido sobre todo a lo que yo comentaba a la ampliación de la esperanza de vida al descenso de natalidad y demás De las últimas recomendaciones que enumera la comisión es la digitalización sobre todo para intentar combatir lo que es la economía informal que todo esté digitalizado y también para mejorar la transparencia y sobre todo que haya un control parlamentario el primero ha pasado hoy a través del congreso de los diputados que haya un control sobre las medidas que se pueden establecer de reforma siguiente diapositiva bien no sé cómo vamos de tiempo yo he puesto algunas preguntas sobre si quieren luego que reflexionemos todo se establece un diálogo un debate en cuanto a qué me pregunto yo o qué me pregunta la gente y qué me pregunta la gente de a pie de la calle en cuanto hablamos de reformas de esos sistemas de pensiones y es si se ha conseguido la sostenibilidad financiera es cierto que después de las reformas acometidas en el 2011 y 2013 mejoró la sostenibilidad financiera creo que queda un largo paso qué consecuencias van a tener para la población futura las reformas por ejemplo cómo va a ser su cobertura si son suficientes estas recomendaciones del pacto de Toledo o estas reformas o qué alternativa de reforma se puede presentar yo me voy a adelantar porque sé que esta última alternativa de reforma me la van a preguntar porque es la que casi todo el mundo pregunta bueno yo estoy muy de la mano de muchos autores y especialistas del sistema de pensiones español en el que yo creo que el mejor cambio sería un cambio de paradigma un cambio de sistema pero no un cambio de sistema drástico es decir nosotros mantendríamos como bien dice esa solidaridad internacional ese sistema de reparto pero cambiar a ser un sistema de cuentas nacionales de aportación definida como han hecho nuestros vecinos europeos los suecos hace muchos años en el que a partir de este sistema se pueda equilibrar el sistema a través de los desequilibrios que puedan surtir a nivel económico o a nivel de déficit o superávit en un momento puntual de la seguridad social también en función del número de pensionistas de la situación del gasto es decir muchas variables podemos tener en cuenta a la hora del cálculo de desastensión bien por mi parte nada más quedo a vuestra disposición para el debate no sé si queréis comentar algo sobre estas preguntas pero creo que ya sería interesante una vez que conocéis las cinceladas de las reformas que se están viendo que se están acometiendo en España y las que vamos a tener en el futuro pues poder preguntar o establecer un debate en cuanto a a qué puede ocurrir y si puede ser si puede llevarse a otros países si puede ser semejantes o ser bueno similares si se puede ser comparable a lo que ocurre en otros sistemas porque yo creo que los problemas a los que nos enfrentamos problemas económicos problemas del mercado laboral van a ser iguales para casi todos iguales o muy similares muchas gracias Beatriz le voy a dar la palabra a Isalia Nava que ha preparado un comentario Isalia es investigadora titular de investigaciones económicas y actualmente se desempeña como nuestra secretaria académica es licenciada en economía por la UNAM maestra en demografía y doctora en estudios de población por el colegio de México ha obtenido premios como el Gustavo Cabrera del colegio de México el reconocimiento distinción universidad nacional para jóvenes académicos en el 2017 forma parte del sistema nacional de investigadores y sus líneas de investigación y publicaciones son sobre demografía economía impacto económico del cambio poblacional economía y envejecimiento de la población género y economía y economía de la salud le doy la palabra para que nos haga un comentario Issa por favor gracias muy buenas tardes quiero saludar cordialmente todas y a todos nos acompañan el día de hoy quiero comenzar por agradecer la amable invitación de Berenice Ramírez y de Sergio Carpenter para participar en esta actividad que organiza el grupo de trabajo CLACSO seguridad social y sistema de pensiones y también quiero felicitar a Beatriz Rosado por la interesante y la clara exposición que ha hecho y que para quienes estamos en regiones de América Latina y el Caribe sin duda nos sirve para conocer para entender los principales antecedentes del sistema de pensiones de jubilación en España nos presentó muy claramente las distintas reformas que se han suscitado en este sistema de pensiones y creo que sirven como una lección para pensar hacia dónde tenemos que avanzar en nuestros sistemas sobre todo en sistemas como el mexicano que se están pensando en una reforma para atender las situaciones que vive actualmente el sistema de pensiones en términos de crisis me parece que la exposición que ha presentado contempla los aciertos de la experiencia española en la revisión de las condiciones del sistema de pensiones entonces nos lleva a reflexionar sobre cuáles son esos elementos que nosotros podemos retomar e incorporar quiero centrarme sobre todo en aquellos elementos en aquellos aspectos que se vinculan con el futuro y que nos pueden servir a nosotros para pensar en un diálogo constructivo y por esto me quiero centrar ahora en aquellos aspectos que quiero destacar a partir de la presentación pero que considero que son muy relevantes para los países de América Latina y el Caribe y el primero de ellos que me gustaría resaltar se vincula con la parte del envejecimiento demográfico por información quiero poner énfasis en esta parte sabemos que el envejecimiento de la población es un proceso que experimentarán los diferentes países de la región aunque a diferentes velocidades en función de la rapidez con la cual se mueven los componentes de la dinámica demográfica si revisamos el informe de perspectivas de la población mundial 2019 vemos que en el caso de España es uno de los países de Europa donde se va a producir este proceso de envejecimiento con mayor intensidad y creo que eso es un elemento que a los países de América Latina y al Caribe nos sirve mucho por este acelerado proceso de envejecimiento que se está viviendo en distintos países de la región en el caso de España en la población de 67 años representaba 10% de la población en la década de los 80 actualmente está por encima del 17% pero se espera que en la década de 2040 esté por encima del 30% es decir será un país hiper envejecida entonces las diferentes acciones y medidas de política pública que se implementen en la región de España creo que pueden servir como un ejemplo para participar en nuestros países de América Latina para anticiparnos a los desafíos que plantea este proceso de envejecimiento las lecciones de España por lo tanto resultarán muy útiles y aquí también quiero resaltar la relevancia de considerar grupos vulnerables de la población de considerar ciertas características específicas de la población Beatriz mencionaba algunos ejemplos que me parece que es importante que se consideren por ejemplo ella hablaba de este complemento de maternidad hay todavía distintos países de América Latina que en sus sistemas de pensiones no están considerando estas desigualdades por género no están considerando las condiciones de desventaja en las cuales participan las mujeres en el mercado laboral y que las lleva a no tener una pensión o a no contar con un monto suficiente de pensión en las edades avanzadas entonces considerar este tipo de ejemplos y de experiencias creo que es muy rico para nuestras sociedades y sobre todo el análisis que Beatriz presentaba y que nos hablaba también de las ventajas de las desventajas que se ven a este tipo de medidas y de acciones de ahí la relevancia de tomar las lecciones que se han incorporado en el sistema español bueno sabemos que el proceso de envejecimiento demográfico es uno de los elementos que incide en las reformas en los sistemas de pensiones pero hay otros elementos que son muy importantes y que muchas veces se dejan de lado y esto se relaciona con el mercado con el mercado laboral o sea sabemos que cuando hablamos de sostenibilidad hay una clara preocupación frente al monto que representa el producto que representan las pensiones como porcentaje del producto interno bruto y aquí hay distintos elementos que intervienen uno de ellos son la parte de los elementos demográficos que yo mencionaba anteriormente pero otro de los elementos que es muy importante considerar que es muy importante incorporar se vincula con la parte del mercado laboral y aquí creo que también es muy importante considerar las condiciones actuales las condiciones económicas y sobre todo que se están derivando de la pandemia por COVID y que van a modificar las estructuras económicas y laborales de los distintos países y en el caso de España porque es importante la experiencia de España en el caso de España a finales del mes de septiembre ya se hablaba de un paro hasta el 18% y cuando empezamos a desagregar por subgrupos de la población encontramos diferencias significativas en el caso de los jóvenes en España parece como de los países de la Unión Europea con el mayor paro entre los jóvenes de 16 y de 25 años se estima que sea de 40.5% el paro juvenil entonces si consideramos todos estos elementos a mí me parece que es muy importante articularlos con los factores que ya mencionaba Beatriz y sería interesante tener alguna reflexión por su parte sobre cuáles van a ser las consecuencias de estas circunstancias económicas que se derivan de las altas tasas de desempleo en el mercado laboral pero que también nos llevan a pensar en la situación y en las condiciones en las cuales se encuentran subgrupos de la población pensando en este caso en los jóvenes de pronto pareciera que el panorama es bastante desalentador sobre todo si consideramos las condiciones actuales por las cuales se está atravesando las distintas economías del mundo quiero rescatar estas porque en el caso de España las cifras que se presentan de pronto son desalentadoras pero también en nuestros países de América Latina y el Caribe tenemos circunstancias de este tipo donde es evidente la situación de desventaja en la cual se encuentran los jóvenes por lo tanto es importante identificar esas medidas esas acciones que se están implementando en el caso de España y otro de los elementos que también está vinculado con la parte demográfica y que se relaciona mucho con la participación de la población en el mercado laboral en el caso de España es la relevancia que tiene la inmigración gracias a la mayor participación de esta población migrante podemos identificar que van a ser distintas las tasas de participación de la población entonces eso también nos lleva a reflexionar en nuestros países de América Latina y el Caribe si bien es cierto que tenemos países donde hay una inmigración importante hay otros como en el caso de México donde es significativo la población que sale del país y eso nos lleva a cambiar nuestras estructuras por edades de la población a mí me parece que un acierto que ha tenido el sistema español es tomar en cuenta este cambio en la estructura por edades de la población específicamente este aumento en la esperanza de vida de las personas en la presentación veíamos que la elevación progresiva de la edad de jubilación es algo que ya se está considerando como parte de las reformas a los sistemas de pensiones español y Beatriz nos explicaba nos hablaba de esta definición de este factor de sostenibilidad que permite vincular esta pensión inicial a los a los desarrollos de las esperanzas de vida en el futuro entonces este me parece que es un elemento en el que hay que poner más atención es claro que la esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo es claro que las transiciones al mercado laboral inician a edades más avanzadas que hay una mayor educación por parte de la población pero también es claro que los trabajadores esperarían contar con un periodo de jubilación más largo y también esperarían contar con ingresos razonables entonces aquí creo que los esfuerzos que se han hecho en España para lograr incorporar este factor de sostenibilidad donde tomen en cuenta estas mayores esperanzas de vida de la población me parece que es una experiencia importante de pronto encontramos que la población no está de acuerdo en este tipo de medidas y ahí me gustaría que de parte de Rosario de Beatriz perdón nos compartiera su experiencia para el caso español ¿cómo podemos transmitir a las sociedades la sensatez de este tipo de adaptaciones y la necesidad de considerar un aumento en las edades de jubilación? eso me parece que es algo que es importante transmitirlo a la sociedad y las experiencias que han resultado exitosas pueden ayudarnos a tener reformas en nuestros países de América Latina y el Caribe que resulten más exitosas algunos de los otros elementos que se han mencionado en la exposición y que me parece que es importante reflexionar se relacionan con la parte de la equidad intergeneracional yo tengo una preocupación por la parte de los jóvenes porque ya veíamos cuáles son las circunstancias actuales bajo las cuales se están insertando en el mercado laboral entonces la preocupación es hasta dónde ellos van a poder tener o contar con una pensión y sobre todo en las condiciones bajo las cuales se está pensionando actualmente la población en edades avanzadas me quedo pensando Beatriz nos presentaba nos adelantaba algunas de las cifras en términos de las tasas de sustitución actuales nos decía que son altas entonces me quedo pensando en estos términos de equidades intergeneracionales como qué opciones hay para poder mantenerlas si se requiere incrementar de pronto los ingresos si se requiere pensar en algunas otras opciones aportar nuevos ingresos si se requiere contemplar otras fuentes de financiación y ella nos mencionaba sobre los avances que se han logrado en términos del pacto de Toledo hoy aparecen algunas noticias en los periódicos españoles sobre el amplio consenso en términos de aprobar estas recomendaciones del pacto de Toledo pero también en términos de hacer un llamado al Estado para que aporte más dinero para financiar las pensiones entonces yo me quedaba pensando y me gustaría tener alguna reflexión de su parte de dónde salen todos estos recursos sobre todo pensando en una sociedad envejecida donde en los próximos años donde las próximas generaciones se va a reducir las posibilidades de contar con ingresos suficientes para atender las necesidades de la población pensionada y también me gustaría alguna reflexión de su parte en términos de pensar en incorporar elementos vinculados por ejemplo con una mayor educación con una mayor productividad que nos permitan pensar en reactivar la economía y pensar en algunas formas no tanto de crecimiento económico sino más bien de desarrollo económico pensando en atender las necesidades de una sociedad envejecida dado que vamos a tener una mayor una menor posibilidad de contar con población en edades activas y laborales gracias gracias y sale le voy a dar la palabra a María José pero también te quiero contar para que vayas pensando que están llegando algunas preguntas sobre la incorporación de los autónomos sobre la educación previsional sobre los seguros privados pero después ha sido referencia y voy a presentar a María José Becerra que al igual que sale Beatriz y Sergio formamos parte todos del grupo de trabajo de seguridad social y sistemas de pensiones María José es economista de la Universidad de Chile egresada también de la de la London School y María José bienvenida te damos la palabra hola buenas tardes a todos a todas bueno especialmente al grupo de trabajo de seguridad social y sistema de pensiones de de claxo y al instituto de investigaciones económicas de lunam por llevar a cabo este excelente conversatorio en un tema esencial en referencia al corazón de esta crisis civilizatoria por la cual el mundo está pasando Beatriz muchas gracias uno se siente tentada a comentar sobre todo los aspectos cuantitativos de dos papers brillantes que nos mandó con antelación sin embargo quiero resaltar y quiero agradecer tu presentación vuestra presentación en términos de el cómo se hace un excelente recorrido de las reformas estructurales pero también de los cambios normativas a vuestro sistema de pensiones que habla de un sistema de seguridad social en donde hay elementos que no se transan y que reflejan este modelo la equidad intergeneracional equidades horizontales verticales en un sistema de pensiones la gobernanza de carácter público y cómo se logra generar pactos societales políticos y sociales en torno a avanzar a un tema donde sabemos que no existe un sistema perfecto de seguridad social sobre todo en este espacio de crisis civilizatoria en este encuentro con una cuarta revolución industrial donde sabemos que hablar de un sistema de seguridad social y de pensiones cada vez más se va deslindar va a ser cada día más difícil prospectar un sistema de pensiones que cubra las necesidades reales de las y los ciudadanos cuando parte importante del mercado sigue expulsando a las y los trabajadores por tanto haciendo este recorrido a esta presentación es súper me parece súper interesante que podamos analizar algunos aspectos que me parecen de carácter estructurales quizás un poco audaces porque estamos en la mitad de una crisis sanitaria en la mitad de esta crisis civilizatoria pero que me parece importante relevar para generar contrastes uno cuando analiza cómo ha impactado esta crisis y cuáles han sido las decisiones de economía política de los distintos países uno claramente puede separar aguas y hacer algunos elementos interesantes parte importante de los países europeos entre ellos España ha financiado esta crisis a través de la deuda por supuesto no ha tocado las pensiones de sus trabajadoras y trabajadores ha seguido protegiendo porque ese es su mandato legal y porque han sido las combinaciones y los pactos de gobernanza y políticos y de economía política de los distintos países no cabe duda que la deuda en los países europeos ya va por sobre tres o cuatro veces sin embargo es el estado el que ha asumido este riesgo y que se distribuye a través de los distintos espacios societales si uno hace la comparación con países y aquí quiero llegar sobre sistemas de pensiones que no son sistemas de pensiones de carácter universal o de garantías de derechos como el sistema chileno que es el sistema austranza en el sistema de pensiones uno podría también bueno ahí sumar en menor medida a México República Dominicana y Perú con gobernanzas de sistemas de pensiones distintos en el caso de Chile absolutamente privatizado cuentas individuales de cotizaciones y donde el costo y las decisiones de economía política de pago de esta crisis y del pago de las pensiones ha sido a través del detrimento del patrimonio de las y los trabajadores solamente para poner un ejemplo de los 21.000 millones de dólares gastados en la crisis hoy día lo que se ha gastado Chile en materia agregada en el pago en el gasto de esta crisis el 78 al 80% ha salido a través de el pago del retiro de las cotizaciones primero un 10% ahora estamos en la discusión del segundo 10% el cual ya han dejado sin pensiones a más del 20% de toda la población cotizante que merece ese derecho social y que sin embargo hoy día está con sus cuentas individuales en torno a cero está la discusión de un segundo retiro de estas pensiones y por tanto acá hay que señalar cuál es la gran diferencia cómo cuando las definiciones de economía política hacen que este detrimento en patrimonio sea asumido por el Estado hay ciertas identificaciones sociales que me parece interesante poner sobre la mesa y que muy por cierto lo tiene el modelo español y parte importante de los modelos de seguridad social europeos en contraposición a lo que tiene Chile y el riesgo que pueden verse los países en cambiar sus modelos de seguridad social ¿por qué lo digo? porque escuchamos a Beatriz que parte importante del pacto de toleo señalaba el no tocar o no cambiar elementos que son de carácter estructural su gobernanza que es de carácter público su definición en torno a los principios que tiene que rodear un verdadero sistema de seguridad social esto habla de las distintas equidades al interior del sistema y me llama la atención eso sí como la recomendación número uno sí habla de separar el sistema de financiamiento sobre todo a los más vulnerables dentro del sistema ahí hay una una pregunta que me gustaría hacerte desde tu mirada profesional cuál es tu opinión de hacer esta separación en virtud cuáles son los argumentos técnicos pero también de economía política porque al separar y al tomar esa decisión lo que estamos haciendo es un descreme del modelo y al entender que existe progresividad al interior del sistema de seguridad social hoy día actual del modelo español lo que se puede tender a pensar o hacer es que al separarlo y al financiarlo con sistemas tributarios también de carácter progresivo va a haber necesariamente un descreme y la posibilidad de una futura no financiación porque sabemos que siempre es muy difícil hacer reformas tributarias progresivas en cualquier parte del mundo sobre todo cuando si está afectada al patrimonio del capital por sobre el trabajo esa es una pregunta que te quiero hacer y como segunda cosa también me gustaría preguntarte cómo estás viendo la salida a esta crisis necesariamente esta deuda que es pagada por el Estado en contraposición a nuestros países que son pagadas por los trabajadores van a haber presiones importantes de carácter monetario en torno a financiar y a generar más salvaguardas de presupuestarias y de mantener los déficits fiscales y por tanto van a haber presiones de carácter neoliberal a bajar las pensiones un elemento de ello por ejemplo es que me llama mucho la atención que este pacto de Toledo no si bien si bien lo puede tener desarrollado cuando habla de las desigualdades de género no establece claramente cuáles son los problemas estructurales que se dan en torno a por qué las mujeres tenemos menores niveles de pensiones no solamente estas salidas momentáneas o periódicas del mercado laboral hay elementos estructurales que tienen que ver con los plusvalores tienen que ver con un sinnúmero de elementos que son generados en la división sexual del trabajo y finalmente son conceptos desde la misma concepción desde el patriarcado por tanto ahí mi pregunta es este pacto de Toledo que probablemente va a tomar mayor necesariamente va a tener que volver a reunirse prontamente en virtud de que necesariamente las deudas de los estados van a acrecentarse en Europa también en Latinoamérica pero con la diferencia que está más mermada porque el riesgo lo han asumido los propios estados y no en contraposición como lo han asumido las y los trabajadores de algunos países de América Latina me voy a quedar ahí muchas gracias gracias muchas gracias María José por su comentario igual que Isalia considerando que tenemos poco tiempo me gustaría preguntarle a Sergio si tiene alguna reacción y en lo que va abriendo su micrófono vuelvo a repetir lo que señalan en el chat Leticia Felicidad que es otra compañera que también ha participado con nosotros en el taller del instituto cómo logran los autónomos inscribirse y las compañías de seguros privados venden seguros de sobrevivencia que complementen la pensión en la vejez es una pregunta que te hace Sergio tú quieres tomar la palabra muchas gracias bueno encantadísimo de poder escuchar a Beatriz teníamos buenas expectativas y las confirmamos pero bueno además un poco nunca dejamos de sorprendernos porque los problemas de las pensiones de España se parecen en mucho al debate que hay en la Argentina así que digamos las problemáticas denunciadas por el pacto de Toledo que enumeró Beatriz son también problemáticas una por una diría yo de las problemáticas que se discuten que se debaten en este lado contenientes particularmente en Argentina sorpresa en algunas sorpresas la primera 38 años nosotros en Argentina tenemos 30 años de servicio digamos y así 30 esos 30 años de servicio son inalcanzables para la mitad de la población trabajadora que accede a la atención es decir digamos la informalidad es tan grande es más de un tercio o un 40% de la población informal que hace que sea un realero desafío poder cumplir 30 años de servicio entonces decimos 38 años de servicio bueno digamos hay una característica estructural en el sector en España casi posible esa cuestión la cuestión de la sustentabilidad perdón la cuestión de la también es un problema en la Argentina la cuestión de la diferenciación entre los presupuestos porque muchas veces se confunde digamos lo que es estrictamente contributivo de lo no contributivo entonces se le achacan digamos costos al sistema que el sistema digamos no tendría que no tendría que soportar muchos de esos que son hay muchos subsidios por ejemplo no tampoco acá en Argentina hay un problema con con la contributividad de cuenta propia entonces digamos hay un subsidio muy grande hacia ese sector yo no sé cómo se trata eso en España y esa es una pregunta acá nosotros tenemos que un 25% del empleo más o menos es cuenta propista entonces hay unas formas de hacer cuenta propia pero bueno por ejemplo las tasas de aporte en montos de aporte del sistema mientras el cuenta propismo será digamos contributivo no el cuenta propismo la mitad o el 60% de cuenta propia es informal en la Argentina pero mientras el cuenta propismo que aporta es serán dos millones de personas digamos quizás serán la tercera parte de los que cotizan pagan el 3% 4% de las contribuciones entonces ahí a la hora de jubilar hay una diferencia importante por eso ese debate también está en la Argentina después digamos podríamos seguir porque cada una de estas cuestiones está presente la revalorización que acá nosotros en la Argentina llamamos movilidad la movilidad hoy justamente también hoy está candente en la Argentina el tema de la movilidad el tema del reajuste de los valores de las pensiones en un contexto muy diferente al europeo porque acá teníamos en 2019 una inflación del 53.8% y este año nos encaminamos a una del 35 38% entonces digamos contextos de alta inflación implican un problema gigantesco para la movilidad no es un problema para los que tienen 5 o 7 puntos de inflación anual digamos acá tener una movilidad es un problema porque de repente hay 10% de la prestación que queda licuada entonces ese ha sido el problema y acá nosotros estamos discutiendo una fórmula de movilidad que va a desechar la inflación digamos entiendo que la tendencia mundial es hacia la inflación porque digamos hay un mundo yo diría y eso es una opinión personal hay un mundo más ortodoxo no es un mundo keynesiano que dio nacimiento en el 40 con Beverage digamos por ejemplo a la cuestión entonces los sistemas la UIT lo ha retratado últimamente los sistemas van hacia precios y han dejado salarios digamos porque el salario es más caro digamos los salarios los salarios es como que digamos captan un poco la productividad ¿no? un poco la generación de la productividad los precios no a inflación cero no hay digamos no hay reajuste de las prestaciones entonces digamos pero si hay salarios reales y esto 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 sí que es un creo yo un problema para la sustentabilidad que en este lado del continente la CEPAL mediante o IT mediante incorporó otros conceptos al concepto de sostenibilidad que es el concepto de la cobertura la cobertura horizontal y la cobertura vertical es decir la suficiencia y digamos la cobertura horizontal que es digamos la cobertura en los casos ¿no? entonces sostenibilidad por acá se habla digamos en ese concepto se habla de también de ampliación de la cobertura y ampliación de la y la suficiencia de las prestaciones a esos conceptos yo le mando otros conceptos porque en el sentido de la productividad se incorporamos la productividad porque la productividad en general es la que va a pagar este incremento del gasto de las pensiones a mí me parece que el gasto de las pensiones se incrementó tremendamente en estos últimos 70 años en el mundo ¿no? en todos los países yo hice un ejercicio para la Argentina tomé el presupuesto desde 100 años el primer presupuesto del Polite y Goyen y dije y calculé el PBI lo que se paga en pensiones hoy es 30 veces lo que se pagaba hace 100 años entonces el gasto incrementó entonces la pregunta que surge ahí es que este incremento del gasto ¿es inexorable o no es inexorable? entonces el problema es allí no será un problema allí digamos de de la necesidad de un pacto diferente que incluya digamos mayor conciencia acerca del sistema que tenemos entonces que incluya entonces una repartición de la distribución de manera distinta a la que podemos tener hoy en un mundo que incrementa como se sabe la diferencia entre los ricos y los pobres entonces bueno esas serían algunas de las cositas que quería comentar nada más y preguntarle a Beatriz muchas gracias muchas gracias Sergio Beatriz por favor reacciona a los comentarios de de María José ya las pregunto para ver si nos da tiempo para una segunda ronda en primer lugar agradecer los comentarios porque por supuesto estaba preguntando hay algunas preguntas que yo también me hago hay unas preguntas que en toda esta cuestión también me hago voy a empezar con las de Isalia en el que estoy totalmente de acuerdo con ella que además ha estudiado bien la caza de paro que nosotros tenemos el envejecimiento demográfico y como os decía además las previsiones de crecimiento económico para España son negativas tanto que van a llegar al menos 13,7% aproximadamente según las previsiones que tenemos a partir de la pandemia con lo cual el panorama que nos encontramos para los jóvenes para toda la población en general pero para los jóvenes o aquellos colectivos más vulnerables es desolador es totalmente desolador yo no sabría decirte me preguntaba ¿cómo va a afectar eso? pues somos conscientes de que va a afectar a la productividad de todo el país al tejido empresarial que nosotros podemos tener o productivo pero es que además va a afectar a los ingresos de la seguridad social va a bajar muchísimo estos ingresos en cuanto por cotizaciones sociales en la seguridad social tenemos al colectivo de los más jóvenes pero no debemos olvidar tampoco al colectivo más mayor con edades cercanas a la jubilación que pueden caer en desempleo ahora y que van a tener una difícil incorporación o reincorporación al mercado laboral imagínate personas con 55 años y demás en el que vamos a tener problemas para reincorporar a estas personas al mercado laboral me preguntaba y salía si hay medidas para los más jóvenes no te puedo decir ahora mismo las medidas como bien ha dicho María José la crisis que se está viviendo es una crisis previamente sanitaria en el que están intentando paliar o reforzar como se puede el sistema sanitario no sé si saben que aquí estamos ante una segunda ola con bastante virulencia bastante fuerte y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre económicamente somos conscientes todos que la crisis económica la tenemos y que la crisis económica va a ser muy fuerte y ahí el gran endeudamiento de los estados europeos incluso de las propias comunidades autónomas en nuestro caso en nuestro caso en la comunidad autónoma por ejemplo de Extremadura me decía hoy salió una noticia en la que decía que se incrementaban en un 7% los presupuestos generales de la comunidad autónoma en la que yo vivo sobre todo para mejorar aquellas partidas de sanidad y de educación pues se va a intentar invertir en educación y en sanidad lo máximo posible a cambio de qué pues un incremento de la deuda pública de la comunidad efectivamente se está produciendo pero no puedo decirte qué medidas va a haber para los jóvenes porque todavía no nos han hecho saber yo creo que todavía están en parte a ver cómo vamos posicionándonos en cuanto vamos a tapar parches vamos a tapar hacer parches sobre lo que lo que nos está viniendo nos cuentan que que nadie contaba que era una pandemia mundial yo siempre se lo digo a mis alumnos si hace bueno hace un año a lo mejor ya podíamos empezar a vislumbrar un poco lo que podía ocurrir pero si hace un año y medio a nosotros o a las empresas o al empresario que tiene un bar o que tiene un restaurante le dicen todo lo que va a ocurrir y los cambios gubernamentales que van a ocurrir y cómo se tienen que adaptar y los ERTE en el caso de por ejemplo de España que debo decir sí que se ha regulado a través de los ERTE los ERTE son expedientes de regulación de empleo temporales en el cual al empleado se le paga 70% de su salario y el resto se hace a cargo de la seguridad social ¿vale? para evitar también que en los próximos meses esas personas puedan ser despedidas puedan incrementarse la tasa de pago vamos a ver qué pasa después de esos ERTE de esos plazos que tiene cometido la ley otra de las preguntas que tenía Isalia era en cuanto a la inmigración por supuesto las recomendaciones que se hacen es si tenemos problemas en cuanto a problemas factores demográficos que nosotros no podamos absorber uno es mejorar el tejido empresarial por supuesto el tejido productivo del país incrementar la productividad lo máximo que podamos aunque vemos que ahora va a ser un poquito complicado pero también intentar regularizar a la cantidad de migrantes que nosotros podemos tener vosotros sabéis que estamos en las noticias continuamente de la cantidad de migrantes que podamos obtener a través de la regulación de empleo y demás esto hablábamos otra vez de la esperanza de vida y del paso de sostener vida y ella me hacía una pregunta muy interesante pero también muy complicada de responder cómo transmitimos a la población que efectivamente una de las medidas que más funciona o que tiene mejor respuesta en más corto plazo en cuanto a la sostenibilidad del sistema es el incremento de la edad de publicación aquí no fue fácil no fue fácil la gente le ha costado pero tenemos que ser conscientes como población como estamos hablando también en términos generales quiero decir que hay determinados puestos de trabajo determinados regímenes que yo he comentado antes luego iré a un régimen especial que es el autónomo se me han preguntado pero regímenes especiales como es por ejemplo la minería del carbón que no van a tener estas edades de jubilación sino que se anticipará su edad de jubilación tenemos que ser conscientes de que cada uno va a tener más determinadas características es importante por eso yo he hecho mucho hincapié en transmitir la información lo más transparente a la población la población debe ser consciente del problema que tenemos y de que este problema a mí no me vale que sea una persona jubilada porque lo estamos transponiendo lo estamos traspasando a las generaciones futuras lo estamos traspasando si no lo tenemos nosotros el problema que seguramente lo tendremos lo tendrán nuestros hijos en el futuro ¿por qué? porque tendrán que pagar esas pensiones porque a lo mejor no van a tener pensiones suficientes como decíamos anteriormente para poder mantener esa 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 el nivel de vida es importante concienciar a la población es muy importante pero al igual que os he dicho que la revalorización en pensiones supuso ha supuesto múltiples múltiples quejas eh eh como decirlo reuniones ha sido complicado la incremento la gas de jubilación ya lo vamos teniendo en mente pero pero es cierto que 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 es complicado yo estoy segura de que si ahora mismo una de las reformas es volver a incrementar la gas de jubilación eh la gente puede que se eche a la calle puede que se eche a la calle porque son son reformas que no son bueno pues que no están bien vistas por la población pero que hay que ser conscientes y hacer a la población conocedora de de las de las consecuencias futuras que puede tener que no se realizan estos cambios no en cuanto me decía además y sal y hacía muy buena reflexión en cuanto de por qué no se desarrolla y pensamos y eso es lo que nosotros expertos y demás eh nos matamos muchas veces en para llegar a la clase política no saben ustedes que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es finalmente lo que lo que hagan los políticos es vamos a dejar de pensar en el largo en el corto plazo y vamos a pensar en el desarrollo largo plazo no del sistema de pensiones sino el desarrollo del país el desarrollo de las actividades productivas porque no vamos a mejorar la educación que es lo que hay que mejorar la investigación el desarrollo la productividad eso es complicado convencerlos en épocas de monos económicas pues imagínense ahora con las que vamos a tener encima con la crisis y sobre todo con los niveles de deuda pública que vamos a cometer en cuanto a los ingresos y aquí voy a enlazar con una pregunta que me ha hecho María José en cuanto a las fuentes de financiación no sé si no me he explicado bien os voy a comentar la separación de las fuentes de financiación las fuentes de financiación y la separación de las fuentes significa que que ha ocurrido en muchas ocasiones que las contribuciones a la seguridad social las cotizaciones de los trabajadores no han ido solamente para pagar las pensiones han ido para pagar otro tipo por ejemplo ahora hablaré de ese complemento mínimo otro tipo de prestaciones es decir como en un momento determinado tuvimos ese fondo de reserva se pagaron múltiples múltiples necesidades que tenía el Estado sin ser necesarias cotizaciones de la seguridad social aquí lo que se establece es señores vamos a financiar lo que son pensiones con cotizaciones sociales y lo que no sean pensiones se cotizan a través de impuestos o de otras bases del Estado a través de a través de presupuestos generales del Estado en cuanto yo me decía me decía en cuanto a la progresividad María José me parece que que había sido no me refiero a que unas pensiones se financien con impuestos y otras pensiones se financien con cotizaciones sociales no todas las pensiones contributivas se van a pagar con cotizaciones a la seguridad social pero es cierto que imagínate que nuestra pensión mínima es de 700 euros mensuales ¿vale? y en las cotizaciones que ha hecho o que ha elaborado un señor su pensión es de 600 euros hay que complementar esa pensión de 100 euros para poder llegar a la pensión mínima establecida por ley imagínense que es una como 700 euros ¿vale? esos 100 euros sí se debería pagar con impuestos porque no es una parte contributiva no ha contribuido por esos 100 euros con impuestos o con otro tipo de trasvase ¿entendido? esa es la diferencia en la que las recomendaciones del Pacto de Toledo van encaminadas vamos a separar lo que es pensiones de lo que son otras necesidades del Estado que en muchas ocasiones se ha desfigurado se ha desvirtuado por decirlo de alguna forma y se ha tenido y se ha tomado pues en cuenta para otras decisiones ¿vale? sí estoy muy de acuerdo con María José en cuanto a que la salida de la crisis la deuda de los Estados la ha asumido en España yo hablo por decir en Europa el Estado por supuesto que a los pensionistas no se les ha tocado es cierto que va a haber reformas esas reformas van a ir encaminadas y sobre todo por el consenso político que podemos ver tanto en el Pacto de Toledo como lo que hemos podido ver esta mañana en el Congreso de los Diputados esas reformas van a ir a reformas paramétricas a reformas pues como yo os he dicho ¿no? nos cambian las reglas del juego a lo de que de pronto estamos contribuyendo pero van a intentar que no afecte a los actuales jubilados ¿vale? y de hecho una de las recomendaciones es incrementar la pensión con el IPC pero es cierto que se va a intentar por todos modos que la deuda los incrementos de deuda las asimilen el Estado y que no las asimilen por ejemplo los pensionistas o los trabajadores en cierta forma yo sí creo que vamos a tener los trabajadores ciertas consecuencias no directas a lo mejor como en el caso de Chile que ha apuntado me comentaba lo del 20% de las cotizaciones ¿no? en capitalización no en ese caso de una forma tan directa pero sí que nos cambian sus parámetros para hacer posible que esas pensiones en el futuro puedan ser pagables ¿no? pero sí sí tenemos que ver ese incremento de la deuda que la asume el Estado en cuanto a la brecha de género el pacto de Toledo yo no he querido profundizar mucho pero sí es muy consciente de todas las limitaciones y cada vez se es más consciente en España y en Europa de las limitaciones que tenemos las mujeres en mercados de trabajo ¿vale? yo he comentado principalmente pues cuidado de hijos cuidado de mayores y demás hay múltiples múltiples situaciones en las que como ha visto María José por el hecho de ser mujer ya tenemos un hándicap importante en el mercado de trabajo a la hora de cotizar dependiendo también de tu formación del tipo de del tipo de regime en el que estés incorporado ¿no? en el que en el que estés incorporado pero sí que incluye pues beneficios de alguna forma para las mujeres lo que pasa es que yo creo que sí que están siendo más precavidos debido a ese que os comentaba yo a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el que en el momento en el que han intentado incentivar o mejorar las condiciones de acceso o la pensión final a esas mujeres les han considerado discriminatorios ¿vale? por eso el cambio ahora de esa compensación por periodos no cotizados un poco más más generalizado ¿vale? pero de todas formas por supuesto que estoy de la mano y estoy de la opinión de que quiera muchísimo muchísimo por hacer en cuanto a brechas de género porque además nosotros podemos hacer análisis en cuanto no es lo mismo aquellas mujeres que pues tenemos un trabajo como el nuestro ¿no? en el mundo académico o demás aquellas mujeres que trabajan por ejemplo en el campo o mujeres que son empleadas del hogar y demás las brechas de género se acrecientan y además de una forma exponencial ¿no? podemos ver que es muy diferente y que la vulnerabilidad de estos trabajadores pues quedan en el reviso ¿no? en cuanto al pacto de Toledo pues lo que te comentaba van a ir en base en base a que la deuda la generen los estados es decir vamos a ver también qué pasa con esa deuda incremento de deuda intergeneracional porque lo que yo comentaba ¿no? esto no va a ser un problema que tengamos nosotros sino que van a tener nuestros hijos las generaciones futuras pues con la deuda pública que va a asumir el estado va a suceder lo mismo ¿vale? vamos a ser conscientes de esto lo que van a tener que asumir y las reformas yo creo que van a haber reformas paramétricas no no creo que vayan a meterse por ejemplo en reformas más estructurales o cambio de sistemas como he dicho anteriormente pero sí que va a haber reformas pues para intentar solventar un poco y para intentar mantener esa sostenibilidad del sistema del sistema de pensiones ¿no? en cuanto a a los comentarios que hacía Sergio de los trabajadores por cuenta propia es cierto que llama la atención y de eso hay una de las preguntas que me hacía la siguiente pregunta ¿cómo han conseguido que se adquieran los autónomos por ejemplo al régimen? esto no es un trabajo de ahora esto es un trabajo que viene desde muchísimos años en el que se incorporan regímenes tenemos el régimen general de la seguridad social y luego una serie de regímenes especiales como he hablado de la minería regímenes de trabajadores del mar empleadas de hogar que también se incorporaron posteriormente a autónomos a través de la ley del año 2011 se intenta incentivar lo máximo posible para evitar esa economía sumergida o economía informal que comentaban el que hablábamos a través de cómo pues al igual que como comentaba con Isalia con respecto a la desjubilación la concienciación hay que concienciar a aquellas personas que están por cuenta propia aquellas personas autónomas en nuestro caso en los que deben pagar una cotización y va de la mano todavía no hemos conseguido al 100% esa reestructuración por eso una de las recomendaciones del pasto de túnel es esta es que vayan de la mano en cuanto a que tengan la misma cotización de la seguridad social que puede tener un trabajador un trabajador pues por cuenta ajena ¿no? ¿por qué? no solo para la jubilación sino pensar por ejemplo en otro tipo de prestaciones una prestación por incapacidad temporal una prestación por maternidad o paternidad en el que tengan derechos a ciertas prestaciones hay que ser conscientes y vincular o concienciar a la población de que a mayor parte que nosotros coticemos a la seguridad social podremos tener una previsión social mucho más amplia una cobertura social mucho más amplia no estoy hablando ya de que me voy a jubilar dentro de 30 años ya veré qué hago dentro de 30 años que mucha gente lo que ha hecho es subirse la base de cotización de los últimos años sabiendo que es cuando se tienen en cuenta las bases de cotización ¿no? estoy hablando de que cualquiera de nosotros podemos salir y rompernos una pierna y no poder trabajar ¿vale? y dejar de generar ingresos en cierta forma ante ese tipo de prestaciones pero ya os digo que lleva un camino de largo recorrido de largo recorrido y que todavía no se ha conseguido estar al 100% así que la población cada vez es más consciente a través de cuotas de autónomos ellos también tienen sus bueno pues sus quejas por decirlo de alguna forma ¿no? en cuanto al pago de impuestos y demás pero se tiene que estar trabajando en esa mano en esa mano en ese sentido también os digo que es complicado en los momentos que vienen ¿no? porque en crisis económicas de este tipo yo creo que se va a ver incrementada la economía informal va a verse incrementada lo que ustedes llaman economía informal en cuanto pues problemas Sergio también ha vuelto a hacer hincapié en cuanto a pues la productividad en las comprensiones como se ha incrementado y yo decía no solamente hay que hacer reformas en cuanto al gasto de pensiones sino tenemos que ver cómo puede el Estado ingresar de otra forma y eso es una de las pues de las cuestiones que quedan pendientes ¿vale? no sé si contestaba todo ¿no me decís? Sí Beatriz quedan muchos elementos ¿no? como por ejemplo cuál nivel de cobertura tiene sabemos que es universal pero al existir ese tipo de trabajadores al existir el nivel de paro al existir los jóvenes nos damos cuenta de la problemática desafortunadamente estamos llegando al tiempo límite de la sala que amablemente Claxo nos ha asignado para este evento pero yo creo que esta es la oportunidad para conocer el sistema y poder proponer una siguiente reunión donde podamos discutir a fondo varios de los aspectos que aquí se han vertido que no solamente es para el caso español sino para el conjunto de los sistemas de América Latina que la próxima semana tendremos una discusión sobre regiones de América Latina muy importante también y que nos puede servir en una tercera conversatorio hablar también sobre las posibilidades de tu conclusión que señalabas la necesidad de entrar a cuentas nocionales quizás tendríamos necesitaríamos entrar a una discusión sobre los significados el impacto en las condiciones de la crisis actual en las condiciones de los cambios en el mercado laboral que obliga a pensar en alternativas pero sosteniendo lo que el sistema español ha subrayado mantener un sistema público de pensiones de responsabilidad estatal solidario para tener la fortaleza de incluir al conjunto de la población en una situación de riesgo como es la vejez yo agradezco a todos los que están conectados hay una mano levantada de Luis Escobar que le pedí que nos mandara la pregunta pero todavía no llega pero con todo gusto la recibimos y nos invitamos no sé si Sergio quiera invitar a la próxima reunión que tenemos la próxima semana que es un evento muy interesante también gracias sí efectivamente junto a los amigos de la fundación soy en Chile la fundación está en el grupo de trabajo Marco Kremmerman que han hecho que Chile hace un trabajo muy importante en la difusión de la necesidad de una seguridad social para Chile estamos organizando desde hace un tiempo ellos fundamentalmente y nosotros nos hemos apoyado la confedación de la americana de seguridad social también también recibió abrió su puerta a su abrazo a este seminario internacional sobre las luchas de la seguridad social los sistemas de la seguridad social en América Latina hay 17 hay 5 paneles 3 conferencias magistrales será entre el martes que viene y el jueves martes 24 al jueves 26 en claxo estarán las coordenadas publicadas en la fundación sol ya están publicadas así que los invitamos son imagínense 5 paneles 17 18 países especialistas de 18 países estarán allí más 3 conferencias magistrales estará Silvia Federici Costa Napalmista y alguien más así que va a ser una oportunidad también para poner América Latina digamos poner en valor lo que está ocurriendo en América Latina y no solamente en América Latina también habrá un panel sobre países que han vuelto se han desprivatizado en Europa de México pero bueno como decía Belénis también hemos pensado en el futuro en un futuro muy cercano en enero por ahí hacer una hacer también una actividad sobre los sistemas europeos y desde ya por supuesto invitamos a ver a ese evento cuando lo tengamos más detallado así que nada eso entonces martes a jueves martes 24 a jueves 26 este tremendo seminario que ha organizado la Fundación Sol y otras organizaciones y todas las instituciones estamos involucradas incluso también en las investigaciones económicas estará auspiciando este evento internacional y les transmito los saludos de Tonatiuh Martínez como representante de la Conferencia Interamericana Seguridad Social que dice que excelente ponencia excelente tema saludos a todos y agradecemos y tenemos que cerrar no sé si Rodolfo quiere cerrar como nuestro anfitrión de Claxo tiempo corto para una discusión tan interesante adelante adelante Rodolfo bueno muchas gracias Berenice bueno la verdad que una discusión muy interesante y de alto alto nivel y por supuesto que no nos da no nos da lamentablemente el tiempo para seguir con ella pero bueno como decía Sergio promocionando un poco el encuentro que va a ser muy muy interesante con nombres muy buenos para la semana que viene así que bueno ahí podremos supongo retomar y discutir y por supuesto como también decía Sergio seguramente esto dará para para nuevos encuentros del propio grupo de trabajo que este año ha sido digamos este ha tenido un nivel de actividad realmente impresionante ¿no? así que felicitaciones Berenice y Sergio porque la verdad es que no han no han parado de tener iniciativas con estos con estos encuentros y bueno evidentemente el tema es sirve para esto pero bueno no 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 más no nos extendemos gracias Beatriz y Salia María José por esta participación realmente ha sido muy interesante es esclarecedor tener información de lo que está sucediendo también en Europa con con estos temas ¿no? bueno específicamente en España ¿no? así que bueno en nombre de Claxo no más que agradecerles por esta presentación y bueno y que siga que siga esta actividad y por muchas más un gusto saludable nuevamente muchas gracias Beatriz por la excelente participación me da gusto que el resto del GT te conozca muchas gracias María José muchas gracias Italia por estarnos aquí acompañando esta mesa de mujeres ha sido muy interesante así que buenas tardes gracias a todos gracias hasta luego gusto de verlo gracias gracias